Voy a aprovechar de inicio de mi tema, agradeciendo a mis compañeros, primero a Dios, a mis compañeros de labores en la comunicación por la deferencia y la motivación respecto a mi candidatura a regidor en la coalición de partidos que encabezara el partido reformista, emblemático partido reformista, cuya responsabilidad cayó sobre la dirigencia de ese partido que entendió que podían ejercer la discrepancia y no afectar a su partido, pero le importó un comino, no más le importó sus necesidades y sobre todo sus intereses personales al momento de definir la política. De eso no se trata y eso es lo que precisamente debemos superar. Agradecer a los votantes que se identificaron con mi propuesta, que se identificaron reconociéndome, incluyendo la de Gille que decía que esa sala se engalana con un conocedor de la municipalidad y un actor de primer orden de la municipalidad. Agradezco a todos y cada uno de mis amigos y personas que decidieron ir a votar por mí. No nos favoreció el método porque el partido o los partidos que encabezan la alianza no alcanzaron votación importante, aunque quizás yo generé votos en los partidos, incluyendo a los partidos del PRM, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, yo generé votos de todos los partidos. Gente consciente que entendían, yo debía de estar ahí, pero para nosotros la política no la ejercemos con esa cuestión de que eso es y eso es. No, no, no. Esto es verdaderamente un ejercicio voluntario, democrático y que hoy ya debemos de pasar la página y sí reflexionar sobre lo que aconteció. Por eso, mi partido me puso la encomienda de que yo fuera candidato. Automáticamente, los lineamientos es participar activamente desde el Partido Reformista y la Fuerza Nacional Progresista, Moda, Par, Justicia Social y demás. Aliado al PRM y decidimos proclamar como candidato a Alex Díaz, aunque no iba a existir una votación de arrastre ni demás, pero sí afianzaba en el electorado local que un número de partidos estaba apoyando esa candidatura y es lo que vale en la política. Gústeme o no, es los lineamientos de mi partido y la política. Pero no es que me guste o no, es que yo estaba consciente que Alex podría, podría hacer una mejor labor que la alianza rara, porque Karilín no es ella, ella fue aupada. Ahora, ella concitó la atención de un público votante importante, que entre sus iguales, ninguno de ellos reúne esas condiciones. Ya la conocimos, ya la descubrimos, ¿verdad? Se puede decir así, se descubrió. Porque en seco, en solo, de no tener respaldo de quien competía realmente por su candidatura que se volcó a San Francisco de Macorís. Y creo que los recursos que se utilizaron fueron importantísimos, como nunca antes el PRD se había desplegado. ¿Cómo competir entonces nosotros que estamos propiciando que haya un voto consciente, que a la sala vaya razonablemente individuos, es decir, hombres y mujeres, con conciencia política, porque somos políticos, pero conciencia social municipal, para producir bienes para el municipio, que es la gran responsabilidad de esta sala que se conformó. Y felicitar nueva vez al alcalde Alex Díaz, al PRM, que al final se coercionó, se unió. Y yo creo que no me voy a inscribir en buscar culpables de las votaciones, como lo han hecho los partidos que quedaron por debajo del PRM. Ahora, eso sí, tenemos que ver en qué condiciones se ejerce la política y qué hay que hacer para ganar o para tener la oportunidad, sin que yo tenga que pagar. Y es el valor del voto que yo estoy agradeciendo a la gente que confió en mí, que entiende todavía que debo ir a una posición, no a la regiduría, sino a la alcaldía. Ya veremos cómo trillamos el camino para la proyección de una nueva candidatura. Otros me hablan de la diputación o lo que hay aquí, la ausencia de una senaduría que compita para representar, no para ganarle a Franklin ni para el que está, porque obviamente que Franklin será el próximo senador, porque ya a partir de hoy empieza la campaña diputados, senadores y presidente. Pero cuántas verdades tenían las palabras de Vincho Castillo, que deben reconocérsela, tarde o temprano, la alianza rara que advergó a Leonel Fernández y que se le advirtió que iban a hacer todo lo posible para que él quedara relegado en un tercer lugar, cuando era el hombre a vencer y era el hombre que llevaba la proyección más alta. Y Danilo en el pozo, huyendo, buscando que alguien le solucionara el problema de sus hermanos presos por lo que hicieron en el gobierno que él dirigió. Su cúpula, los hombres más arrogantes presos, José Ramón Peralta, Espenco no, porque Espenco es agradable. Espenco no, se supo manejar. Ahora, José Ramón, el mismo Donald Guerrero, que aunque se ve un hombre educado, pero se prestó para todo. Y los que están presos todavía, la onza, figúrate tú, 20 años de complicidad o de mandato, todo eso lo cargaba Danilo e hicieron que Leonel se detuviera en el camino para recogerlo del pozo, del hoyo donde se encontraba y de donde sumergió al país en su propia salsa. Y vaya usted a ver que desde que lo levantó, lo correcto era que este hombre fuera hombro a hombro a restablecer esa relación y esa buena confianza. Pero nosotros lo sabíamos. Y se le advirtió a Leonel, no lo levante, no lo saque del hoyo que te va a meter al hoyo. Espero que le sirva a la fuerza del pueblo de ejemplo el por qué hoy no estamos en esa alianza rara y por qué decidimos a través del partido reformista que aunque su dirigencia aquí no confió en su propio partido y en la coalición que es lo reprochable y lo falto de política y de visión política es que el PRM se abre camino contundentemente y desde la municipalidad con nueve regidores. Bien. El resto está repartido fuerza del pueblo, PLD y dos aliados. Gracias. Uno, Cristian y otro hay uno que no es del PLD directo o de la fuerza del pueblo. Pero ahí esperamos ya luego estaremos conversando conversando de lo que es una sala capitular que aspiramos que esto nuevo se dedique.